Que lindas son las mañanas Las guajiras de esta tierra tropical Vamos a bailar, vamos a Huaracá Vamos a gozar, vamos a Huaracá Si tú quieres flor hermosa En el baile huarachar Vente conmigo preciosa Que vamos a cumbanchar Por eso cuando escuches mi lida Y el fregón de este cantar Ven a gozar mi guajira Vámonos a cumbanchar Vamos a bailar Vamos a huaracá Vamos a gozar Vamos a huaracá Eh guajirita Pero vamos a bailar Vamos a bailar Que lindas son las mañanas Vamos a huaracá La luna fríborosa Vamos a bailar La salmorada Vamos a huaracá De las tierras tan hermosas Vamos a bailar Pero vamos a bailar Vamos a huaracá Vamos a bailar Ven a gozar Vamos a huaracá Vamos a bailar Quiero bailar Vamos a huaracá Quiero venir a huaracá Vamos a bailar Quiero aguantar a mirar Vamos a huaracá Quiero aguantar a mirar Vamos a bailar Quiero ven a bailar Vamos a guarachar, vamos a bailar, pero vamos a gozar Vamos a guarachar, pero vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a guarachar